Los integrantes de Serenazgo que están ubicados en la puerta de acceso a la municipalidad señalan que por orden de la jefa de recursos humanos de la municipalidad está prohibido el ingreso no solamente a la prensa sino a los ciudadanos que han llegado para participar de esta sesión de consejo que es pública. Regidor, ¿la juega de personal tiene la autoridad? No estamos ocultando la aprobación. ¿Por qué están subidas a la prensa si no estamos ocultándole nada? Son órdenes que a nosotros nos hacen cumplir nada más, lamentablemente son órdenes. Tiene que comunicar que nos ordenen, nada más. No nos permiten el ingreso. No nos permiten el ingreso, no sé qué están ocultando. Tenemos que entrar a la reunión. ¿Por qué no permiten entrar? Son libres. Han venido para participar en la sesión. Lógico, para participar y no nos dejan entrar. ¿Hay temor a algo? Temor a algo debe haber, ¿cómo no nos dejan entrar? ¿Qué ocultas? ¿Qué están ocultando? ¿Qué es lo que está pasando con el señor alcalde? ¿Qué pasa? ¿Qué están cerrando las puertas? No sabemos, ¿no? Y esto no es para dar. ¿Queremos participar? Queremos participar en el encuentro de la marca izquierda. ¿De dónde viene el señor alcalde? De la marca izquierda. De la marca izquierda. De la marca izquierda. De la marca izquierda. Quieren participar. Queremos participar en la reunión de... Exigimos al alcalde que nos deje pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!